Cuatro datos de la marca Atlética que tal vez no conocías. En 1994, Pepe Martínez crea Atlética. Para el año 2000, Atlética se encargó de vestir al Comité Olímpico Mexicano y a la Selección Nacional. Salvo algunos, jerseys de portero no hay registros de este jersey en manga larga. La única vez que se ocupó este jersey fue en un partido amistoso contra Bulgaria. Y el único jugador que anotó con este jersey no fue Jared Borghetti, sino nada más y nada menos que el mismísimo Paco Gabriel de Anda. El mismo poeta de fútbol picante que dijo una frase que decía más o menos así. ¿Toma chochos eres tú? No, no, no sé. ¿Revisate acá? No lo sé. ¿Toma chochos eres tú? Esta belleza es talla XL y la tenemos a la venta en Mr. Jerseys.